En las últimas sesiones estamos asistiendo a movimientos muy erráticos entre una sesión y otra. De hecho, un día parece que las sensaciones son buenas y al día siguiente se vuelven a poner a prueba los soportes. Lo que debemos saber es que el índice se encuentra desplazándose horizontalmente desde principios de septiembre y por el momento lo único que estamos haciendo es desplazarnos desde la parte de arriba a la parte de abajo del lateral, y poco más. Pero si nos ceñimos al muy corto plazo, tenemos una zona de control, en este caso resistencia, en los máximos del jueves, los 10.948. Y como soporte, los mínimos del miércoles, los 10.679. De lo que se deduce que en la medida en que no veamos al precio saltar por uno u otro lado, no tendremos pista alguna del que será el próximo movimiento en tendencia.